La reina Leticia ha viajado hasta Barcelona para conocer de primera mano distintas actividades que se están llevando a cabo vinculadas con la salud mental y la atención a personas con discapacidad. Tras una serie de actos en los que el azul marino parecía haberse convertido en su nuevo color favorito, la reina de España ha vuelto a mostrarnos un look en el tono que más la representa, el rojo. En su apuesta monocromática destaca el nuevo pantalón de efecto cuero y corte zanahoria, es decir, con tiro alto, largo tobillero y silueta más ancha a la altura de las caderas. Lo ha combinado con prendas de su fondo de armario, un jersey de punto a tono con cuello a la caja y botones dorados en el puño firmado por Hugo Boss, un cinturón fino negro y un par de salones acharolados de Lodi en color burdeos. La reina de España vuelve, por tanto, al rojo, un color sumamente emblemático en su armario que doña Leticia ha empleado tanto en citas de gala como en actos más relajados de su agenda oficial. La otra gran novedad en su imagen la apreciamos en una pieza de joyería. Se trata de unos pendientes largos confeccionados con hilo de plata por el taller de artesanía TIC Silver. Tal y como demuestran estas fotografías colgadas por la propietaria de esta pequeña empresa, la reina los adquirió durante su visita a la Feria Biocultura. En el momento de comprar estas piezas, que rondan los 90 dólares, doña Leticia ya le adelantaba que se los pondría para trabajar. Dicho y hecho. La reina no ha tardado en estrenar este par de pendientes de plata, sencillos y elegantes, que desde ahora pasan a formar parte del joyero de la esposa del rey Felipe VI. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.